Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a los sindicatos y a los 700.000 firmantes que han traído hasta aquí esta iniciativa legislativa popular. Se nota que cuando el pueblo participa en la elaboración normativa no se traen aquí leyes para rescatar a bancos, sino que se traen leyes para rescatar a personas, y eso se agradece. Se trata de una ILP que puede servir para garantizar unos ingresos mínimos a 1.330.000 personas que aún viven en hogares sin ningún tipo de ingreso y que busca paliar, aunque sea mínimamente, la brecha que dejan cinco años de la prisionadora social del Partido Popular. Pero esta brecha ya la arrastrábamos de antes y es curioso ver hoy aquí al Partido Socialista haciendo un discurso con aspavientos ante esta alta desigualdad y esta pobreza cuando ha sido cómplice en muchos casos de los elevados índices de pobreza y desigualdad en este país. Y para muestra un botón, el caso de Andalucía, donde el índice arope está un 10% por encima de la media del resto del Estado. En España hay ya 1.700.000 parados de larga duración, una cifra que es un 600% superior a la que teníamos en 2007. Este incremento disparatado no tiene precedentes en ningún otro sitio de la Unión Europea y, en ausencia de otro sistema que garantice unos ingresos mínimos, dispara la desigualdad y la población en riesgo de pobreza. Este Gobierno se ha recordado como el que nos situó a la cabeza de Europa en los vergonzosos rankings de pobreza y desigualdad. La crisis en su gestión ha conllevado una redistribución regresiva de la renta. Mientras el 10% de las familias más pobres han visto cómo su renta media caía desde 2007 en 800 euros, el 10% de los más ricos han visto cómo se aumentaba en 2.500 euros durante este periodo. Y si en este gráfico pudiéramos incluir aquí el 1% de los más ricos, no habría lugar para que aparecieran porque no cabrían en esta hoja. Hoy Ciudadanos y el PP van a votar aquí en contra de que se tramite esta ILP. Los números son fríos, pero este es un problema de carne y hueso y por eso quería ponerle piel en esta intervención. Votando que no esté ILP, no solo van a decir que no quieren ni oír hablar de combatir pobreza y exclusión, van a decirle que no tiene derecho a unos ingresos mínimos a gente como Ángela, una austuriana de 47 años, que tras 25 años trabajando de autónoma de sol a sol en una tienda tuvo que cerrar el inicio de la crisis. Y ahora mismo no solamente no reciben ningún tipo de prestación, sino que tiene deudas de su época de autónoma y el Estado no le garantiza una segunda oportunidad. Votando que no, le van a decir que no también a Antonio, de Barcelona, que en 2012 cerró su empresa, la empresa donde trabajaba, después de 32 años cotizados. Y en 2014, al finalizar los 24 meses de desempleo y con ya 52 años, solicita el subsidio y le es denegado, ya que los ingresos de su unidad familiar no llegaban al 75% del SMI. Porque su esposa percibe un salario de 1.150 euros. Han tenido que vender el piso para salir adelante. Van a decirle que no también a Sonia, ecuatoriana de 56 años, que se vino a España con 17. Trabajó y cotizó en hostelería encadenando contratos en restaurantes de la Costa del Sol y de Madrid. Hace cuatro años se quedó sin trabajo y ahora no recibe ningún tipo de prestación. Trabaja sin contrato por 350 euros cuidando a una señora mayor. En definitiva, van a decirle que no a 720.000 hogares que hicieron los deberes, que cumplieron con sus obligaciones y que ahora la Administración les dejan hasta cada. Y van a decirles que votarán que no a tramitar esta ILP porque nos desvía de los objetivos de déficit, porque no se puede pagar. Explíquenles a Sonia, a Antonio y a Ángela que no se puede pagar mientras hace un par de semanas conocíamos otra vez de Intermón-Osfam que Amancio Ortega, su hija y el presidente de Mercadona, Juan Roig, juntos cobran lo mismo que todos los habitantes de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. Mientras ayer conocíamos que el patrimonio conjunto de los 200 más ricos ha crecido en 60.000 millones de euros en los últimos dos años. Mientras sabemos que las grandes empresas pagan el 6% del tipo efectivo de sociedades frente al 17% que terminan pagando a autónomos y trabajadores por renta. Mientras sabemos que el 90% del flaude fiscal se concentra en grandes empresas y fortunas y se escapa de las manos de autoridades tributarias por falta de recursos en la agencia tributaria. Explíquenos por qué han votado que no a este ILP y luego díganles que ustedes son unos patriotas y que somos nosotros los que queremos romper España. No, señores, España ya está rota y la han roto ustedes con sus políticas y nosotros hemos venido para coserla. Afortunadamente, hoy no necesitamos que digan que no Ciudadanos y Partido Popular, porque no necesitamos que digan que sí, que voten a favor. Porque, como se va a volver a demostrar, aquí debería existir una mayoría suficiente para poner en marcha políticas alternativas. Incluso para un Gobierno, si no lo hubieran dinamitado la gran coalición instigada por Susana Díaz y Javier Fernández. Por desgracia, el PSOE ha preferido gran coalición los martes y oposición pactada los jueves. Desde luego, lo que hoy se empieza a tramitar es un avance en la dirección adecuada. Sin embargo, parece que tanto PP como PSOE ya tienen planes para obstruir la aplicación de la ley. Esperamos equivocarnos, pero parece que van a ponerse de acuerdo para que esta ley no se pueda aplicar hasta que hayan nuevos presupuestos. Unos presupuestos que nadie sabe cuándo se van a presentar. Estamos hablando de una medida que tiene un coste de entre 6.000 y 10.000 millones. No se pusieron tan quisquillosos cuando rescataron a la banca con 60.000 millones ni cuando rescataron a las autopistas con 5.500. Llevan muchos años socializando las pérdidas y privatizando beneficios, pero la sociedad ya ha venido aquí a pedir que le demos la vuelta a la tortilla. Como no podía ser de otra forma, nosotros vamos a votar a favor de esta ILP, pero con el objetivo claro de mejorarla durante su tramitación. Porque consideramos que hay que ampliar la cobertura y porque 426 euros al mes no es una cantidad suficiente, ya que no permite salir del umbral de la pobreza. Nosotros proponemos aumentarla hasta que se acerque dicho umbral, en torno a los 660 euros, para acabar definitivamente con la exclusión social en este país. Y no estamos pidiendo la luna. Estamos haciéndonos eco de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de rentas mínimas y planteamos hacer extensivo a todo el Estado algo que ya es una realidad en el País Vasco. Solo es cuestión de voluntad política y esperamos que la haya en la tramitación de esta ILP. Hay que abordar los ingresos mínimos por ética, porque para ejercer la condición de ciudadanía es imprescindible garantizar unos ingresos materiales mínimos. Pero también por una cuestión económica. El desabocador incremento de la desigualdad que tiene España, desde que iniciaron estrategias de evaluación interna, ahoga la demanda interna y hace que deje de ser atractiva para desarrollar sectores innovadores, impidiendo un crecimiento sostenible y condenándonos al modelo de sol y playa de por vida. Los problemas de hoy no pueden resolverse con recetas del pasado. Señores del PP y Ciudadanos, Tony, presta atención, sus economistas de cabecera, si es que los leen, dicen que el salario tiene que ser igual a productividad. Sin embargo, ya se ha producido un descuelgue entre trabajo, productividad y salarios. En este gráfico se lo explica. Las nuevas tecnologías, como saben, permiten producir más con menos trabajo. ¿Dónde ha ido a parar este incremento de la productividad? Este incremento de la productividad ha ido a parar a las rentas altas, ha ido a parar a los grandes empresarios. Si la tendencia continúa con el avance de la robotización, de las actividades industriales y también de los servicios, esta brecha no va a parar de aumentar entre productividad y empleo. Además, al desmantelar la negociación colectiva con la reforma laboral tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que es la herramienta que posibilita que los incrementos de la productividad se repartan en los trabajadores, esta brecha va a seguir aumentando. La ILP de ingresos mínimos, como su propio nombre indica, es una cuestión de mínimos. Pero el debate que se va a abrir a la tramitación de esta ley permitirá abrir el camino al debate y a la reflexión en estas Cortes Generales sobre la renta básica. Decía en Amula que el primer semblante ante lo nuevo es el espanto. ¿Se acuerdan, señores de Ciudadanos y el PP, cuando decían que éramos unos antisistemas por plantear el horizonte de esta propuesta? ¿Qué les ha parecido cuando sus amigos en Davos y en Silicon Valley plantean defenderla? En Finlandia ya la han comenzado a poner en marcha. Y creo que no ha tenido que poner francotiradores en la frontera, como decía José Carlos Díez. Veremos cómo progresa el debate en el resto de países. Pero si no lo aprobamos aquí antes, igual hay que transponerla de una directiva europea. Para finalizar, recordarles que en el siglo XIX educación y sanidad públicas parecían una utopía. Y a pesar de muchos de ustedes, hoy son una realidad. Como decía Gabriano, la utopía es un horizonte. Caminas dos pasos, se aleja dos pasos y el horizonte se aleja hasta diez pasos más allá. Pero ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Así que sigamos caminando. Muchas gracias. Gracias.